Hace poco conocimos el resultado de una original y polémica subasta en internet. Una estudiante brasileña de 20 años vendió su virginidad a un japonés por 780 mil dólares, unos 390 millones de pesos chilenos. Si bien la noticia sorprendió a muchos, la realidad nacional demuestra que no es una novedad. El apuro económico suele ser el motivo de este tipo de ofrecimientos. Internet nos ha obligado a romper los límites de la libertad y esa es la tensión que estamos viviendo y que nos encontramos con estos casos. En relación al tema de la virginidad, no sé, uno podría entrar por otro lado, porque en el fondo siempre la virginidad ha estado en venta. Lo que pasa es que nunca ha estado en venta por internet. En todas las casas de prostitución y en las calles ha estado la virginidad en venta. No es igual, pero vender su virginidad tiene elementos en común con casarse a cambio de dinero con alguien que necesite una nacionalidad. Como estos avisos son publicados por internet, es cosa de esperar la respuesta de los interesados y elegir al mejor postor. Andrea, chilena que quería casarse con un español para tener la nacionalidad de su marido, lo intentó hace años, pero tras recibir más de 800 propuestas hubo algo que la frenó. Un fulano que me había propuesto, que me cobraba con un hijo, quería que yo le diera un hijo. ¿Y tú le entregabas el hijo? Claro, o sea, yo le pregunté, le dije, ¿pero tú querés que el niño quede acá y no me parece un poquito alto el precio por lo que yo quiero? Sí, me dijo, pero mira, eso se puede llegar a un acuerdo, si tú me decís que el niño lo sacas y vuelves, y vuelves, no sé, yo te firmo un papel, un permiso, pero no le creí mucho en el cuento. Y me pareció muy alto, el precio es demasiado alto, y eso me frenó un poco a seguir insistiendo con este cuento. Claramente se trata de transacciones arriesgadas, pues en la red es difícil poner límites, las ofertas abundan, pero nadie asegura que sean reales e incluso que no estemos frente a una estafa o simplemente una broma. En todo caso, para los extranjeros que quieran casarse con chilenos para obtener nuestra tan preciada nacionalidad, le aclaramos lo siguiente. No sirve, y quién sabe, puede que esos chilenos que ofrecen casarse con un extranjero para otorgarle la nacionalidad hasta lo sepan. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del sagrado vínculo para la permanencia de turistas en Chile? El departamento revocaba, perdón, no otorgase, por la falta de algún requisito para obtener alguna visa, sujeta contrato de trabajo, alguna visa temporaria, el hecho de tener un vínculo con Chile, como sería este caso, el matrimonio, pudiese ser considerado un antecedente más para revocar o cambiar, cierto, la resolución original. Es decir, solo ayudaría una posible petición. Nuestra realidad es diferente a la de países como España y Estados Unidos. El matrimonio no es garantía para que un extranjero asegure su estadía en nuestro país, aunque también encontramos en la web que compatriotas son tentados para viajar a otras naciones, especialmente a Cuba. Hay habitantes de ese país que ven en el casamiento la única forma de salir de allí. No existen estadísticas respecto a los chilenos que han ofrecido este servicio en la isla, pero Israel, un cubano de 27 años, asegura que muchos lo han hecho. Este anuncio ofrece a las interesadas 2.000 dólares una vez contraído el matrimonio. Uno se casa en jurídica internacional, es la entidad que atiende, uno se casa ahí, paga, en divisa, una apuesta en divisa. El cubano en plata cubana y el extranjero en divisa y ya. Después hace la carta de invitación y eso y luego ya viaja. Luego el ingreso a Chile puede hacerse como residente temporario, para lo cual se requiere un vínculo del extranjero con nuestro país. El vínculo principal en este caso es el matrimonio con chilenos o chilenas. Es una posibilidad para ingresar a nuestro país si es que ellos quieren vivir en nuestro país. Porque ellos para poder ingresar promonido de esta visa es necesario que hayan contraído el vínculo que en este caso es el matrimonio. Internet es tan grande como pluralista. El comercio no está ajeno a esta realidad. Así es posible encontrar avisos como la subasta Nebai de nada más y nada menos que la momia de un felino basquetbolista. O la actual oferta en Mercado Libre de fundas protectoras para uñas de gato. Pero eso no es todo. Algunas de las ventas más extrañas tienen que ver con artículos que están vinculados a celebridades. Por ejemplo, un frasco de aire respirado por Brad Pitt y Angelina Jolie durante la band premier de la película Mr. and Mrs. Smith. Así como lo oyó. Lo más sorprendente es que fue comprado en 530 dólares por un supuesto fan. Pero casos de este tipo también son posibles de encontrar en nuestro país. Seguidores de artistas que buscan una pieza que los una a sus ídolos de alguna forma. Llevamos más de tres años tratando de recolectar la brújula. Nos hemos tratado de comunicar con la gente de Metamorfosis de las oficinas centrales de Ricardo Arjona. Y nos confirman de que por el momento no van a fabricar más brújulas. Es que como es algo personal de Ricardo y nosotras somos fans incondicionales de él. Solo nosotros podemos saber lo importante que es. Ellos pertenecen al club de fans de Ricardo Arjona, Minutos de Soledad. Y son fans de verdad. De esos quedarían todo por poseer un artículo que haya pertenecido al artista. Y si no, por último, tener el estilo o el look del cantante guatemalteco. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Yo he intentado robarle, pero no. ¿Qué parís? Especial. La he seguido, una persecución. No hay caso. Pero no son pocas las que andan detrás de un objeto que tendría un valor emocional gigantesco para las fanáticas de Arjona. Se trata de una brújula. Claro, en el mundo conceptual, metafórico, fabulesco de la obra arjoneana. Quizás una brújula tiene un sentido distinto al suelo práctico. Quizás es una especie de símbolo de la búsqueda de una ruta. Algo para no confundir el sur con el norte. Bueno, esta es la brújula, que es un accesorio personal de Ricardo Arjona. La lanzó para su disco Adentro. Y para muchas fans sería súper importante tenerla. Yo tengo la suerte. La busqué por cielo, mar y tierra. Y gracias a Dios un día llegó a mi mano por un cambio que hice con una fan de Colombia. Esperó más de un año y un aviso en internet le hizo su sueño realidad. Gastó cerca de 70 mil pesos. Pero todo esfuerzo, dice, valió la pena. Me ofrecieron comprarme la, me ofrecieron el doble de lo que pagué, pero no la vengo. Para otros, el negocio sí es una opción. Alan pertenece a una familia de cuatro generaciones de anticuarios. Sabe reconocer la relevancia artística o histórica de una pieza. Y para él, internet ha sido clave. Haciendo una investigación justamente por el internet, que hoy día todo el mundo está muy metido en eso. Llegué a que existía esta bandera y ya había sido rematada por una casa de la mata muy famosa en los Estados Unidos. Habla de una bandera chilena que habría sido llevada en la misión Apolo 14, la tercera en llegar a la luna en 1971. Alan cuenta que aquel ejemplar de la tricolor tiene un valor histórico importante. Mira, yo siempre estoy buscando cosas de Chile. Como viví 15 años fuera, bueno, el chileno de dentro siempre tira. ¿Cómo consiguió la bandera chilena que visitó la luna? Pues bien, lo primero que hizo fue contactar al norteamericano que era el dueño del emblema patrio. Se lo compró, lo trajo a Chile y finalmente lo vendió un conocido empresario en una suma para nada despreciable. Sí, nosotros lo habíamos, es que es un valor bastante subjetivo. Nosotros pensábamos que podíamos conseguir alrededor de entre 15 y 20 millones. Y fue bastante cercano a lo que finalmente se vendió. ¿Pero cómo saber que efectivamente se trataba de la bandera que viajó al espacio? Yo hablé con el astronauta, con Edgar Micho, y me dijo, mira, el presidente, perdón, el presidente Nixon, según sus abogados, tenía que pedirle permiso al chileno. Porque la luna estaba considerada como territorio de un chileno. En esto hay que entregarse y confiar. Si no, mejor ni meterse a negociar un artículo con ese tipo de anécdotas detrás. Pero a propósito de esto, le quedamos debiendo la opinión de los que podrían ser legítimos herederos chilenos de la luna. Ese caso en que un compatriota inscribió a su nombre satélite natural de la Tierra. Quisimos saber de sus descendientes qué opinan que ahora se esté parcelando el terreno lunar y vendiendo por internet sin preguntarles antes. De todas maneras, un sobrino cuenta que su tío nunca quiso hacer realmente negocios con esto. No pretendió lucrar, nunca sacó absolutamente ningún beneficio financiero respecto de ese bien. Yo creo que en el fondo lo que hizo fue el más jugar con una figura jurídica. La inscripción en sí misma es una figura jurídica. Y lo demás lo hizo, digamos, por su naturaleza poética. Se lo entregó a los seres humanos limpios de corazón, a aquella gente noble que pueda habitar este planeta y es para ellos nuevamente la herencia de la luna. Dicho sea de paso, Marco cuenta que su tío alguna vez recibió la visita de impuestos internos. Fueron unos inspectores del servicio de impuestos internos al domicilio de él a hacer la cobranza de los impuestos, en este caso las contribuciones de bienes raíces. Y él le habría manifestado que no tenía ningún problema en pagarlo, pero tenía entendido que antes tenía que hacer la tasación del terreno, por tal razón tenía que ir a ver y hacer la medición del terreno antes de poder aplicar el valor de tasación de la luna. Así que cuando vuelvan, les pago los impuestos. Pero que por internet se estén vendiendo parcelas en la luna no es lo más extremo. En estos días, varios portales de noticias han informado sobre un japonés que asegura que Dios se le apareció en sueños para decirle que para resolver sus problemas financieros podía vender nuestro planeta Tierra. La oferta sería incluida en un sitio de subasta japonés. Son ventas que sorprenden, algunas reales y otras poco confiables. Límites difusos y por lo mismo no otorga seguridad. Pero mientras haya alguien dispuesto a pagar, siempre seguirán estas insólitas ofertas que si bien al común de la gente le pueden parecer descabelladas, a otros les permite obtener un trofeo que verdadero o no, los deja con la sensación de ser dueños de algo exclusivo y preciados. La papa entonces, escribir el sol a nombre mío y cobrar por la luz. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. A continuación viene Yo Soy y luego en pauta. Con soleado, Neto. Así es. Buenas noches.